Ahora vamos a la música No es un secreto que los hermanos Jonas Están abocados a sacar muy pronto Su nuevo disco Se rumorea que el título del nuevo álbum De los Jonas Brothers Será One to Take a Time Incluye un total de 18 canciones Además se dice que los hermanos Están en conversaciones Para grabar Cam Rock 3 Y la nueva entrega de su serie Jonas L El amor nuevamente Golpea la puerta de la ciudad